¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues este vídeo de hoy de patrón si pase más corto del normal porque les voy a subir otro vídeo Y voy a dejar grabado otro, no sé si lo subiré también, pero ya no sé si lo subí también Y me aguanta un poco más, Rob, los refuerzos están cerca Y un cabo otro para mañana, ¿no? Señor, detectamos un par de los enemigos aproximados a por el sur El sur, el sur, a ver, a ver si hay una mechita, ¿no? Esa mechita que entro sea que es un piquito en el radar, en el medio Es un piquito en el sur, ¿no? En el mercado. Habla de un historial, ¿no? Así, ¿no? Lo vemos, ¿no? Lo vemos, no. No sé si miradme a todos mis lados... Me voy a dejar de buscar a todos mis lados. ...¿Y yo me cargaría? A menos a uno. Yo lo veo con el cañón Pulse, que es muy difícil hacerlo. Pero me lo he hecho cargar igual así. Soy tan bueno que me lo cargo con esto Ha visto que bueno soy Este edificio también Torredas Va a tener mala pinta Si la base es destruida Mientras estás por ahí Una más para Kasbah Qué manía con que me quede en la base Por Dios, si no la van a destruir Manténlos en la bahía, Hawk Solo un poco más y los refuerzos llegarán Hemos detectado una oleada de bombarderos Viniendo por el este Misil acercándose Los refuerzos han llegado Ha llegado la cabatería El Ventuner está aquí Se me han dejado de destruir los bombarderos Están ahí Vale ¿Solubi? Va Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy De Battle Engine Nos vemos en el próximo video Voy a subir el de Minecraft Justo después de este Venga amigos Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!